¡Hey! ¿Qué tal, lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. En este video es algo corto, pero les voy a enseñar a pensar la fase 19 del enano negro en menos de 100 segundos. Una tarea bastante complicada, es un jefe mundial difícil, pero bueno, no hay imposibles en esta vida. Como pueden ver, de líder tenemos a She-Hulk, tenemos a mi hija hermosa, la bruja Escarlata, y por último tenemos a Phil Coulson para que nos dé potencia en el Tier 2. Y entonces, esta misión la verdad me costó trabajo, mucho trabajo de hecho pasarla. Yo pensaba que con Iron Man lo iba a lograr y la verdad es que no. A Iron Man yo creo que ya me lo nerfearon, un Tier 3 nerfeado. Mi hija hace más daño que Iron Man, es bastante increíble. Y probé varios equipos, varios personajes, pero sin duda alguna la bruja Escarlata ha llegado aquí para quedarse. El uniforme de Infinity War es una maravilla y la verdad agradezco haberlo comprado. Ya estoy sacando materiales para que ella sea mi siguiente Tier 3 apenas salga. Y la verdad que chulada de personaje, es increíble. Vean el daño que ocasiona cuando se activa el obelisco, cuando no se activa. Es una fase 19 y la verdad es que está bastante, bastante, pero bastante salvaje. Y la verdad tengo que admitir que me costó bastante desbloquear la fase 20. Porque con la fase 19 solamente la pasaba con dos personajes, con Iron Man y con la bruja Escarlata. Entonces me tardé mucho. Y aparte te piden que uses a Shang-Chi como 5 veces. Entonces, pues ese güey ni siquiera lo tengo equipado, lo cual está bastante salvaje. Y pues vean, también aguanta muy bien los golpes. Esa explosión normalmente mata muchos personajes. Pero ahí va, ahí va. Nos quedan 7 vidas, 3 minutos 50 y el reto es hacerlo en menos de 100 segundos. Me quedaban los dos. Hacerlo en menos de 150 segundos y hacerlo en menos de 100 segundos, que es todavía más complejo. Pero con este equipo van a ver, vean nada más, qué buen hit, eh. Qué rico lino. El enano negro va a ir a llorar a su casa esta noche. Y la verdad, si quieren vencer la fase 19 del enano negro, usen este equipo de strikers. Como pueden ver, tengo a Luna Snow, a Iron Man, a Fawces Negras, a Fenix y a Doctor Strange. Y pues sí, así de fácil y así de sencillo completas los desafíos. Bueno, así fácil y sencillo, como que no es tan fácil ni sencillo. Pero así se puede completar de una manera pues más amigable, la verdad. Ahorita les voy a enseñar los desafíos que ya están hechos. Fase 20 desbloqueada y pues miren nada más, todas completas. Las dos más complicadas, obviamente para mí fueron las de tiempo. Fueron las últimas que alcancé a armar porque no tenía ni idea de qué equipos usar. Pero se puede, se puede. Lo que se proponga alguien en esta vida se puede. Y pues luego les voy a enseñar cómo está equipada la bruja y los cromos que tengo. Que creo que este video lo grabé antes de mejorar un poco más mis cromos. Entonces, pues luego van a ver cómo tengo los diferentes cromos. Como pueden ver, ya estamos ready para la fase 20. Y pues aquí tenemos a la bruja escarlata. Pueden ver la equipación de mi bruja. Todos los días le voy mejorando algo a la brujilla. Y la verdad es que se siente. Cada mejora que le agrego se siente. Y la verdad es que sin duda este uniforme vale la pena. Si ya tienes a la bruja escarlata, cómprale este uniforme. Porque ay, 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 pillín, pillín. Lo que se viene. El poder que tiene esta, esta heroína es increíblemente salvaje. La verdad muy recomendado. Aquí todos los trajes que no tengo y no pienso comprar pronto. Y aquí tienen mis cromos. Tienen los efectos de cromo en pantalla. Pueden compararlos, ponerles pausa. Y creo que también se los enseño. Sí, se los enseño cómo está cada uno. Para que tengan una idea más chida acerca de mis cromos. Creo que ese lo modifique. Ya es diferente. No me acuerdo. Debería de verlo bien. Pero diría que ya lo cambié. Y pues bueno, gones. Espero que este video les haya gustado. La verdad, tengo que confesar que sí estuve como dos semanas jugando. El jefe mundial. Porque les digo que nomás podía jugar dos veces al día. Y a veces se me olvidaba. Entonces, lo logré. Ya estoy arriba de la fase 20. Y el siguiente video que van a ver. Ya es peleando contra la fase 20. Y ay, lo que se viene de esos regalos. La verdad. ¿Vale la pena o no vale la pena? Pues lo vamos a descubrir en el siguiente video. Yo creo que los dos videos los voy a subir al mismo día. No veo cuál es el problema. Duró menos de 10 minutos. Entonces, pues bueno. Va a ser rápida la renderizada. Y bueno. Si llegaste a esta parte del video. Deja en los comentarios brujitas. Si dejas brujitas. A ver que llegaste hasta acá. Y te lo voy a agradecer. Digo. Un video de 5 minutos casi. Que no se lo ve completo. La verdad. Digo. Si llegaste hasta acá. Puedes dejar tu like. Y si te gustó este combo. Pues. O tú ya pasaste la fase 19 con otros personajes. Déjamelo en los comentarios. Y con mucho gusto lo voy a leer. Y recordarte que tienes mis redes sociales en la descripción. Sobre todo Instagram. Que es la red social donde soy más activo. Y después Facebook. Y pues. Puedes seguirme por ahí si lo gustas. Tienes dos videos en pantalla. Puedes ir a ver cualquiera de los dos. Porque sé que te van a encantar. Y dicho eso. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillo. Fin de la transmisión.